Abrazo grande y bienvenidos a este mi canal. Hola gente linda, ¿cómo están? Si no me conocés me presento, yo soy Ale y hoy en la primera reacción del día toca comentar mi parecer de Emelec contra Mujuk Runa por la séptima fecha de la segunda etapa de Liga Pro. Antes que nada, quiero felicitar al equipo y afición de Macara por el retorno a Primera División. Así que el año que viene vamos a tener de nuevo el clásico ambateño. Vaya un saludo y abrazo grande de parte de Ale del Rayo Fudolero a toda la fanaticada del ídolo ambateño. Volviendo al partido que nos toca, todos sabíamos que estas semanas iban a ser vitales para corroborar si lo mostrado en el último partido frente a Aucas era un principio de levantada o un espejismo. Repasemos, hoy Mujuk Runa, puntero del torneo. Fecha 8, Independiente del Valle. Fecha 9, Kumbaya, rival directo. Y la 10, Liga. Emelec empezó con todo. Es increíble como un par de jugadores diferentes pueden hacer la diferencia. Y hablo de José Francisco Ceballos y Jaime Ayobí. Ambos participaron en la jugada del primer gol. Un pase genial de Ceballos, limpiando la jugada hacia el costado. Centro y aparición al trotecito nomás entre los centrales de Ayobí. Que la única dificultad que tuvo fue decidir dónde iba a definir. Con la tranquilidad del gol, el Eléctrico jugó, creo sin temor a equivocarme, los 30 mejores minutos de toda la temporada. Parecía que jugaba a una marcha más alta que el rival. Más rápido, compacto entre sus líneas, recuperando rápido, manejando la pelota con criterio, punzante y seguro atrás. Me gustó mucho la actuación de Diogo Baguín. Nunca se notó que solo tiene 18 años. Salió jugando, marcó y cuando había que reventarla, no se la dio de Beckenbauer. Mujuk Runa plasmó en el campo de juego la táctica de la sardina. Nada en defensa, nada en el medio, nada en ataque. Tal es así que Frank González solo atinaba a estar de brazos cruzados y en silencio, atóito y sin creer lo que estaba viendo. Para mí que pensó que en algún momento del viaje se confundió de avión y viajó con otro equipo. Sergio González ni se lo vio. Bah, mejor dicho, si se lo vio, siempre tirado al piso porque hasta creo que Ceballos le pegó. Pero viste cómo es esto. Cuando estás en la mala, hasta en tu mejor momento te invoca. En la única, y no te miento, en la única, que González estuvo de pie justo antes del final del primer tiempo, encuentra el empate. Momento de duda, pero también de oportunidad del entrenador para disipar esa duda. Entra Miller Bolaños, que hay que decirlo, está al 60% y menos mal que está al 60%. Porque le metió un flor de pase a Jovi, que marcó el segundo, de nuevo entrando al tranquito entre medio de los dos centrales. Pero siguiendo la tónica de lo que es el campeonato para el bombillo, Christian Valencia en una jugada intrascendente en el medio de la cancha se hace chac por un planchazo. Es como que Melec siempre busca la forma de complicarse solito la existencia. Con la manito que le dio Valencia, Mujuk Runa emparejó el partido, no muy claro qué digamos, pero por lo menos presionando a ver si por ahí caía el gol del empate, como en el primer tiempo. Digamos que se empezó a ver algo, poquito del equipo que está puntero. Entró Jonathan Borja y le dio cierta movilidad y alguna que otra variante en ataque. Pero siguió siendo una calamidad en defensa. Llega el, para mí, merecidísimo gol de Ceballos, la gran figura del partido. Y todo se fue al carajo para Mujuk Runa. Expulsión, desorden, nervios y más desorden. Quedó tiempo para el penal de Miller Bolaños que quiso retribuir la ovación recibida obsequiándole la pelota a los hinchas de la segunda bandeja. Melec siempre intentó manejar la pelota. Si Ceballos, Allovi, Romario Caicedo, Sosa, Miller Bolaños están finos, no queda duda de que el eléctrico va a salir de la situación incómoda de donde está. El tema es que parece que el resto de los volantes y defensores juegan a otra cosa. Muy acelerados cuando el momento exige tranquilidad y propensos a mandarse macanas que terminan en expulsiones, amonestaciones tontas o lesiones. Veremos si contra Independiente del Valle puede seguir confirmando la levantada. ¿Mujuk Runa? Una sombra. Como dije, a los Sardina. Nada, nada. Complicado le va a hacer mantener la punta jugando así. Veremos si el ponchito ya dio. Todo lo que tenía. O si aún tiene algo que decir en este campeonato. Hasta acá mi opinión del partido. Ahora te toca a vos poner la tuya. Eso es lo lindo de este intercambio que se puede tener porque tal vez vos viste algo totalmente distinto. Pero eso no significa que alguno de los dos que esté equivocado esté errado. Al contrario. Son distintos puntos de vista. Suscribite si no lo hiciste todavía. Deja like, comenta. Mirá los otros videos del canal que seguro vas a encontrar algo que te va a llamar la atención. Seguime en mis redes sociales. Te las dejo por acá. Y bueno, nada. Nos encontraremos en un ratito con la reacción del otro partido de Liga Pro. Abrazo grande y nos vemos en el próximo video.